Bienvenidos al video de hoy, a esta cápsula que vamos a mostrar cómo utilizar una tabla dinámica para hacer un recuento de variables categóricas o bien cualitativas. Es decir, cómo hacer una tabla de resumen que cuente las categorías que hay en un caso o en una variable y cómo hacer un par de tablas cruzadas. Es decir, estadística descriptiva de una variable categórica. En este caso vamos a estar trabajando con una base de datos de pacientes con registro, con estudio de coronavirus. Es una base con muchos pacientes que tiene cerca de 135.000. Por lo tanto nos va a interesar poder hacer esta estrategia rápida sin tener que crear un comando o una fórmula de contar. Básicamente lo que vamos a hacer es revisar en esta primera instancia la variable etapa clínica, que es si el caso es sospechoso, confirmado, probable, etc. Para la tabla dinámica se encuentra en el menú insertar, tabla dinámica. Puedo insertar una tabla dinámica haciendo clic sobre ella. Cuando hago esto me va a seleccionar todos los datos que se incluyen en la tabla. O bien puedo seleccionar solo el dato que quiero analizar. Para este efecto da lo mismo porque voy a analizar solo un dato, por lo tanto voy a trabajar solo con la etapa clínica, que es el que está acá. Para hacer la tabla dinámica que está generando acá, esperando hacer el informe, voy a arrastrar etapa clínica hacia filas o bien columnas, dependiendo de cómo quisiera que me muestre los datos. Cuando lo arrastro a filas me dice que las variables, perdón, o los datos que hay en las opciones disponibles son estas, las que encontró. La opción en blanco la crea siempre, si es que hay datos en blanco. Y si lo llevo para columnas, me distribuí la información a través de columnas. Pudiese ser cualquiera de los dos el que necesite, yo voy a hacerlo en este caso en columnas para que se vea mejor. Bien, lo que necesito hacer es un recuento de esto para saber cuántas personas estaban en cada una de estas categorías. Y lo que necesito, por lo tanto, es el dato. Para eso voy a llevar la misma variable hacia valores. No la arrastré bien, ahora sí, hacia valores. Y me hace el recuento de cada una de las variables. La tabla dinámica me permite desde acá crear de inmediato un filtro. Puede ser si es una variable numérica, puede ser si estuviera codificado como número, puedo seleccionar por un número. Si es que fuera una fecha, puedo crear filtros de fecha. O bien, puedo seleccionar directamente los casos que me interesen en esta tabla. Es decir, puedo aplicar un filtro directamente, que vendría a ser algo similar a poner un filtro acá. En este caso, creé, cierto, mi primera estadística de resumen de los casos o la etapa clínica. Con un coteo súper rápido. Ahora, yo quisiera saber a qué porcentaje corresponde este valor. Para eso, lo que debo hacer es modificar acá. Y me voy a ir a configurar el dato que me está dando. Voy a hacer aquí un error a propósito. Como la variable es una variable categórica, si yo pongo promedio, me va a salir un error. Si pongo suma, mayor, máximo, mínimo, me va a salir un valor que no corresponde porque es una variable categórica. Pero si yo tengo una variable categórica codificada con números, esto sí me lo podría dar equivocamente. ¿A qué me refiero con eso? A que si yo tengo una variable que le he bautizado, o de la misma manera, estos mismos datos están codificados con números. Y esto fuera el 1, el 2 y el 3. Esto me podría generar un error en la tabla dinámica. Pero como esta ya está solo con una variable de texto, no lo hace. Así que vuelvo a recuento, que era el dato que estaba correcto. Y voy a configurar para que en vez de el número, me agregue o me lo muestre como el porcentaje. Y acá, yo creo que el valor lo muestre como un porcentaje del total de la columna. Porque los datos, si bien están en filas, me interesa el total de la columna. Entonces lo voy a aceptar. Y me dice cuánto está aportando cada uno de estos datos al total de columna. Lo voy a hacer a propósito de nuevo, con filas. Si lo pongo a filas, me va a salir que cada uno aporta el 100% a su propia fila. Lo cual obviamente no es lo que me interesa. Entonces vuelvo a dejarlo en columna. Si lo dejo del total general, también me va a servir, porque estaba analizando en este caso solo un dato. Así que también me podría servir. Pero correctamente lo vamos a dejar sobre el total de columnas. Ahora, quisiera yo tener a mi información, el número y el porcentaje. Para eso simplemente vuelvo a agregar el mismo dato. Y ya me hace la cuenta. Y la cuenta ahora no la está mostrando como porcentaje, sino que la está mostrando como el número real. Entonces, voy a separar esto un poco. De 135.000 casos, 749 es el 100% y ese 15.723 es el 11%. Así que esa es la primera parte, o lo primero que podemos hacer con una tabla dinámica. Para continuar la tabla dinámica, voy a sacar todos los datos y voy a crear una tabla mucho más simple, que es una tabla de 2x2, que es una tabla cruzada, que se llaman 2x2 cuando las variables que se analizan tienen solo dos opciones. En este caso, la variable caso cerrado, que me dice si está abierto o cerrado, y el caso si está vigente, si está eliminado o no, tienen las opciones t y f, que significan true or false, es decir, verdadero o falso. Entonces, vuelvo acá, voy a buscar la variable que era vigente no eliminado, que tiene dos variables, y la otra que me interesaba era caso cerrado. Entonces tengo una tabla de 2x2, pero que aún no me está dando el recuento. Por lo tanto, lo que hago es arrastrar la variable que me interesa contar, en este caso voy a llevar caso cerrado, y está haciendo el recuento, porque de nuevo está codificado con texto. Entonces, lo que puedo hacer es escribir directamente, puedo cambiar la codificación y puedo ponerle la f de falso y la t de verdadero, y ya puedo cambiar la codificación. Entonces, vigente está en filas, esto es vigente, y el caso cerrado está en columnas, o sea, esto es de caso cerrado. De nuevo, podría seleccionar solo los verdaderos, solo los falsos, y tengo acá todos los datos para construir una tabla de 2x2. De todos modos, podría considerar acá, poner los porcentajes u otros datos. Para finalizar, otra cosa que podemos hacer de inmediato, es agregar un gráfico, voy a volver a crear la tabla con etapa clínica, voy a volver a que me cree el recuento, y ya con esto, yo puedo insertar un gráfico directamente, ya sea un gráfico circular, o un gráfico de barras, déjeme un gráfico circular, que ya me va a estar mostrando la cantidad. Como está creado a partir de una tabla dinámica, puedo volver a poner los filtros, o a sacar, cambio los datos. Dicho sea de paso, habitualmente, o se recomienda que el gráfico circular no sea en perspectiva, sino que sea siempre desde arriba. Así que voy a hacer uno desde arriba para ese, que en el fondo se interpreta mejor. Y eso, ese es el uso de contenido de tablas dinámicas para variables categóricas o cualitativas. Desde el menú insertar, tabla dinámica. Algún problema que podría ocurrir es que la variable no tuviese el nombre. O si borro la variable e intento hacer una tabla dinámica, me va a salir un error cuando le dé aceptar. En este caso me dejó, pero sí. No sé por qué me dejó, porque me ha pasado que cuando la variable no tiene nombre, no deja. Ah, me dejó porque tengo otra variable. Si hiciera una sola con la variable sin nombre no me va a funcionar. Bien, la invitación entonces es a que vayan a explorar el menú de tablas dinámicas. Que prueben qué tipo de valores pueden obtener de ella. Y que en este caso, como vamos a hacer solo de valores o de datos categóricos, no vamos a hacer análisis de datos ni de medias. Pero evidentemente que si tienen datos, pueden hacer cálculos de cifras de inmediato. Eso sería todo por esta cápsula.